buenas tardes bienvenidos a nuestro encuentro número 19 de los webinars de radiología que hacemos mensualmente hoy tenemos el gusto de tener al ingeniero david ortigosa que hace parte de nuestro grupo de imágenes diagnósticas que hoy nos hablará de la utilidad de la perfusión en acd los aspectos técnicos bienvenido ingeniero hola buenas tardes muchas gracias por la invitación hoy vamos a repasar los aspectos técnicos que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando una perfusión en tomografía entonces nuestra ruta de aprendizaje la debamos seguir en cinco partes iniciando en el que como y por qué seguido un repaso de las consideraciones técnicas para como tercer paso revisar el trasfondo del procesamiento y seguidamente revisar las consideraciones de calidad para finalmente tener los consejos que debemos llevarnos para nuestros estudios como una calidad un buen estudio entonces qué es una acd el accidente cerebro vascular es una emergencia vital generada por la oclusión parcial o total de alguna de las arterias cerebrales lo que causa una disminución en el flujo que trata de ser compensada por la circulación colateral pero al ser insuficiente empiezan a la aparición de las áreas de penumbra infarto ahora bien cuando hablamos del principio de funcionamiento de la tomografía por perfusión de la perfusión por tomografía consiste en la detección de los cambios de densidad en el tiempo generados después de la inyección de un medio de contraste y esto permite que los estudios de tomografía sean un poco más fáciles de evaluar ya que existe una relación lineal entre el medio de contraste y la cantidad de concentración de media de contraste en el paréntesis cuando hablamos del modelo fisiológico para la microcirculación usado tenemos en cuenta que ingresa el medio de contraste a través de las arterias pasa a través de los capilares y sale a través de las venas una consideración que debemos tener en cuenta es que el volumen del capilar es mucho menor al volumen del box el por el cual los valores que vemos en nuestros estudios en nuestros mapas de perfusión son el promedio de los capilares dentro de la región de paréntesis entonces porque es importante la perfusión primero nos permite definir el tejido de infarto y penumbra y esto va a ser muy importante en definir el manejo clínico que se le va a dar al paciente ya pasando la parte de técnica recordemos los requerimientos técnicos que debemos cumplir con nuestros tomógrafos a la hora de adquirir estos equipos y estos son muy importantes ya que para garantizar una perfusión de calidad es necesario cumplir al menos con estos aspectos que vamos a presentar acá entonces lo primero es tener un tipo de adquisición ya sea volumétrico del licuidad que permita la adquisición en modo cine y que el tiempo de adquisición de ésta sea mayor a 45 segundos esto por la trazabilidad del medio de contraste a través del paréntesis y adicionalmente a esto para garantizar la resolución temporal debemos garantizar que la rotación del tubo sea menor o igual a tres segundos cuando hablamos del kilovoltaje este va a oscilar entre 70 140 y el ms en un rango de 100 a 200 el grosor de corte nos va a garantizar la resolución espacial y puede ser entre 0 5 hasta 3 milímetros algo que debemos tener en cuenta es la generación y la configuración de nuestros equipos ya que dependiendo de la generación que sea que tanto por región de paréntesis podamos evaluar para equipos de 16 filas de detectores se podrá hacer un estudio de perfusión en un volumen de 2 centímetros para 64 de 4 centímetros y para equipos con filas de 320 detectores de 16 centímetros entonces como les mencionaba el número de detectores nos va a permitir definir qué región vamos a hablar sin embargo algo que se ha implementado últimamente en los equipos de menos detectores es ampliar el rango de adquisición hacia un desplazamiento de la tabla en donde el paciente se va a mover y va a permitir abarcar una mayor área para equipos de 16 con este desplazamiento ya podremos cubrir 4 centímetros y en los de 64 8 centímetros sin embargo una consideración que debemos tener en cuenta cuando se activamos esta opción es que la resolución temporal cuando el paciente se mueve en las dos adquisición debe ser menor a tres segundos ya en la parte de medio de contraste los factores que debemos garantizar es que la concentración sea de alta densidad de unos 300 unos 370 miligramos por decilitro y que sea ingrese por el paciente con un periférico 18 20 y que el volumen del medio de contraste sea entre 35 a 100 milímetros la tasa de inyección va a depender de los algoritmos de post procesamiento con los que contemos en nuestra institución para algoritmos basados en plataformas de convolución de 4 a 7 y plataformas de algoritmos compartimental vamos a necesitar altas tasas de inyección que son iguales o mayores a 5 mililitros por segundo otra recomendación es usar inyectores de doble tubo y esto es importante cuando queremos acompañar nuestro volumen de medio de contraste con un volumen de solución salina que debe ser inyectado a la misma tasa de inyección del medio de contraste y el volumen podrá oscilar entre 20 a 40 mililitros entonces algo que debemos tener en cuenta es que todo lo que hemos revisado es para acceso venoso periférico sin embargo en pacientes donde no podamos tener un acceso de noso periférico surge la duda si se puede hacer este estudio con un catéter venoso central la respuesta es sí y para ello debemos tener un estricto protocolo durante la preparación y adquisición de nuestro paciente y sobre todo tener en cuenta la tasa de inyección que estaba aceptada por la ficha técnica de nuestro catéter venoso central adicionalmente otro factor que tenemos en cuenta cuando realizamos nuestros estudios de perfusión es verificar los datos del paciente ya queremos garantizar que el paciente no presente reacciones alérgicas con el medio de contraste una vez verificado ubicamos al paciente en posición supino y alineamos la cabeza con el isocentro del equipo validamos la viabilidad de la y el paso del medio de contraste y algo que debemos tener en cuenta es la inmovilización del paciente y está si el paciente y la condición clínica lo permite ya que el movimiento es el principal enemigo de este tipo de estudios esto lo iremos revisando más adelante entonces nuestro protocolo institucional nuestro protocolo de la institución cuando vamos activamos un código cv se compone tres imágenes la primera es una tomografía de cráneo simple que nos va a permitir en el caso identificar la presencia de hemorragias y en los equipos que nos permitan adquirir completamente todo el volumen del paréntema cerebral nos va a permitir de eliminar la región a evaluar una vez garanticemos que no hay hemorragias y definiamos la región a evaluar vamos a realizar la perfusión y seguida de esto hacemos un barrido de una tomografía de arterias carotillas y cerebrales en algunos casos es importante hacer una nota cardíaco ya que un bajo gasto cardíaco va a influir en la perfusión de nuestro paciente y esto es importante tenerlo en cuenta por lo cual cuando estamos validando los datos el tener muy una historia clínica muy clara muy detallada nos va a ayudar muchísimo a la toma de estas decisiones ya pasaron a la parte de procesamiento existen diferentes modos de operación de las plataformas donde se generan los mapas los cuales pueden ser manual semiautomático automático pero independiente del modo que estemos utilizando la plataforma que poseamos en nuestra institución todas se van a basar en la detección de la función de entrada arterial y la función de salida venosa ya que estas son las precursoras de nuestras curvas de atenuación que después de un procesamiento nos van a generar los diferentes mapas de perfusión que conocemos entonces si andamos un poco en el procesamiento existen dos métodos que permiten el procesamiento uno es el análisis compartimental el cual va a sacar los parámetros directamente desde live y el segundo es el análisis por de convolución que después de un procesamiento matemático nos va a generar una función residual de la cual vamos a obtener los diferentes parámetros para llevar esto a cristiano las diferentes curvas vamos a ver cómo se representan en una porción de paréntesis que aquí está representada por este círculo de color rosado y abajo podemos ver los diferentes componentes sangre y medio contraste en los análisis compartimentales tenemos diferentes parámetros el primer es tiempo arriba del bolo y es el tiempo desde la inyección del medio contraste ya sea periférico o en el catéter venoso central hasta que llegue a una región de paréntesis delimitada el tiempo de salida lo que demora desde la inyección del medio contraste hasta que sale de la región de paréntesis delimitada y el tiempo al pico vamos a evaluar el tiempo que tarda en alcanzar la máxima densidad esa región de paréntesis seguido pues el parámetro de primer momento de tránsito en alguna literatura lo comparan con el tiempo medio de tránsito y es la media armónica los diferentes momentos en los cuales tenemos el paso del medio de contraste y finalmente el volumen sanguíneo cerebral que es cuánto volumen puede abarcar una región de paréntesis ya pasando a los parámetros que tenemos de los algoritmos de convolución vamos a encontrar el flujo sanguíneo cerebral y nos va a permitir evaluar como el medio de contraste se comporta a través del tiempo en la en una región de paréntesis específica el tiempo medio de tránsito y si recordamos el algoritmo de convolución esta es una ventaja ya que nos permite evaluar la permeabilidad capilar en el cual el medio tiempo medio de tránsito nos va a decir cuando el medio contraste ingresa a través de la fase arterial pasa a los capilares y sale a través de la fase venosa y el tiempo máximo que se obtiene directamente la curva de función residual el cual nos va a decir cuando en la curva alcancemos nuestra máxima densidad de señal entonces un comparativo entre estos dos algoritmos es que el análisis compartimental es un modelo simple basada en el principio de conservación de la masa esto quiere decir que lo que entra es lo que sale con el medio de contraste es muy poco sensible a la resolución temporal y debido a que es un modelo sencillo de entrada y salida de medio contraste el tiempo de procesamiento es menor a diferencia cuando hacemos análisis por de convolución como son modelos matemáticos más complejos y permiten hacer una evaluación de la permeabilidad capilar a su vez pues al ser complejo va a demorar muchísimo más el procesamiento y es altamente sensible a la resolución temporal por lo cual garantizar que tenemos una adecuada resolución temporal cuando estamos adquiriendo nuestro estudio es fundamental algo en común entre los dos algoritmos es que son muy sensibles al movimiento como hemos visto en todo esto algo que estamos haciendo de fácil si es el movimiento es el principal enemigo para este tipo de estudios y otra cosa que nos debemos llevar por la casa es que el teamax no es igual al tiempo al pico en alguna literatura los comparan sin embargo recordemos que el teamax viene de la función residual y el tiempo al pico directamente es de life ya pasando las consideraciones de calidad nosotros que debemos tener en cuenta que desde nuestro servicio hemos desarrollado una política y una sigla para poder evaluar los estudios de perfusión y aquí se las queremos compartir las siglas multa y hacer referencia a los diferentes factores que siempre evaluamos en cada estudio la m haciendo referencia movimiento la umbrales l localización de tiempo y finalmente la artefactos entonces pasando la parte del movimiento recordemos que es el principal enemigo del estudio ya que la presencia del mismo limita o tiene un impacto en la calidad de los mapas que a su vez se ve reflejado en las decisiones clínicas del paciente y porque se presenta puede ser generado por movimientos voluntarios o involuntarios del paciente entonces ya una vez tenemos en cuenta ese concepto de movimiento pues la primera pregunta es cómo lo identificamos y para identificarlo es posible usar diversas formas la primera línea es evaluarlo durante la adquisición en el equipo de ser posible si no las consolas permiten después de la adquisición usar la herramienta de cine para ver si el paciente se movió durante el estudio la segunda forma de evaluarlo consiste ya en la estación de trabajo donde se posprocesan los mapas es revisando las curvas ya que éstas deben tener un comportamiento muy específico como podemos ver en la parte superior tenemos como es un comportamiento normal de las curvas ahí y veo en un paciente sin movimiento a diferencia en las curvas ubicadas en la parte inferior de nuestra pantalla en donde vemos que las curvas no siguen tanto ese comportamiento normal puede haber presencia de doble picos entonces eso nos va indicando que el estudio probablemente tenga movimiento y otra forma de verificarlo es revisar los mapas y si estos son coherentes con el resto de imágenes que tenemos en nuestro protocolo si es coherente con nuestra tomografía de cráneo simple con los con las fases arterial y venosas del estudio de perfusión y como podemos ver en este ejemplo aquí vemos en la parte superior izquierda de la pantalla de la imagen una imagen ya contrastada en donde vemos que a pesar de que hay un artefacto de endurecimiento pues hay presencia de estos ese artefacto de endurecimiento es generado por movimiento del paciente y se va a ver reflejado en los mapas sobre todo en el mapa de volumen en donde no es coherente con esta imagen que estamos viendo a nuestra izquierda ya una vez detectado lo segundo que deberíamos hacer es clasificar el movimiento y para eso nosotros realizamos dos clasificaciones y la primera es movimiento leve el cual la vamos a identificar que no hay cambios drásticos de la imagen como podemos ver en pantalla si bien hay movimiento del paciente el cambio de la anatomía no es drástico a diferencia de la segunda categoría que es movimiento fuerte en donde hay cambios drásticos de la anatomía que estamos visualizando una vez clasificamos el movimiento podemos definir nuestra ruta de acción y en el caso del movimiento leve simplemente vamos a aplicar corrección de movimiento que alguna de las plataformas lo trae y con eso podemos solucionar el problema de movimiento leve de nuestro paciente sin embargo cuando tenemos presencia de movimiento fuerte no se recomienda aplicar la corrección de movimiento sino que simplemente recuperar las fases arterial y venosa y no se recomienda porque esto va a impactar muy seriamente los mapas y como vimos anteriormente esto va a tener una repercusión en la decisión clínica que se tome sobre el paciente ya cuando pasamos a la uve multa hablamos de umbrales y pues en estos recordemos que ayudan a determinar el área del infarto de penumbra sin embargo varían entre las diferentes estaciones de trabajo y algo que debemos tener en cuenta es que dependiendo de la estación del trabajo el como el sistema calcula el mismatch va a ser variable entonces aquí en pantalla podemos ver tres mapas es el mismo paciente son tres y perdón cinco mapas es el mapa de tiempo de tránsito medio fueron elaborados en el mismo paciente y como podemos ver la región que representa aumento de tiempos aparte de la escala de colores a gran a grandes rasgos se puede ver que varía entre plataforma y plataforma entonces mapas de diferentes herramientas no son comparables ya cuando hablamos de localización hacemos referencia a dónde ubicar nuestra if y veo ya que estas son las bases para calcular los mapas y el life nos va a permitir generar todos los cálculos básicos y el veo va a permitir normalizar los mapas cuantitativos entonces ya que tenemos un poco el concepto la pregunta es dónde ubicarlo y en la literatura hay una polémica frente a su ubicación si en la arteria cerebral anterior si en la carotilla interna o en las arterias cerebrales medias asimismo si debe ser ipsilateral o contralateral la ubicación de la ir desde nuestra experiencia y nuestra recomendación es siempre ubicarlo en la arteria cerebral media contralateral a la región afectada ya cuando hablamos de la ubicación de la veo en esto si hay un consenso en la literatura y ellos recomiendan ubicarlos en los senos durales preferiblemente en el seno venoso agitar pasando a la parte de tiempo cuando hablamos de tiempo hablamos de el retraso adelanto en la llegada del medio de contraste y esto se puede presentar por varios factores y lo vamos a visualizar en el caso de retraso como vemos en la imagen aquí en la pantalla en las curvas vemos que tenemos nuestra curva de la if la curva de color rojo sin embargo no tenemos el comportamiento normal y menos en la curva azul que nuestra curva veo que no alcanza ni siquiera a bajar entonces cuando presentemos este tipo de comportamiento sabemos que hay un retraso en la llegada del medio de contraste y puede ser generado por varias causas la primera es una dispersión del medio de contraste una inyección tardía que no esté en sincronía la inyección con el equipo y cuando tendremos adelantos de las curvas de atenuación puede ser porque traticardia o en también cuando el retraso puede ser por flujo lento del paciente entonces después de todo esto debemos llevarnos a casa que curvas incompletas son mapas subestimados no se deberían procesar no se deberían sacar estos mapas porque cada parte de la curva aporta información de valor al mapa de perfusión ya cuando hablamos de artefacto estos afectan el cálculo de los mapas y aquí retomamos la imagen que veíamos también la parte de movimiento y vemos que el mapa de volumen no concuerda con la imagen que estamos viendo con la imagen contrastada a la izquierda de nuestra pantalla y como también podemos ver esto cuando tenemos en artefactos de endurecimiento podemos ver que nuestras curvas de atenuación temporal no tienen un comportamiento normal y este es un gran indicador de presencia de artefacto de endurecimiento porque se presentan existen tres razones principales una es el exceso del medio de contraste una adecuada técnica inadecuada técnica de adquisición esto quiere decir que fue con un kbp o muy bajo o muy alto un m a ese que no cumplía con las condiciones que vimos previamente o finalmente que hay una presencia de elementos de alta densidad ya entrando en la parte de consejos para un buen estudio pues recordemos todo lo que hemos visto anteriormente y digamos esto en tres partes la primera la adquisición la segunda el procesamiento y la tercera la interpretación algo que debemos tener en cuenta es que lo que vimos ahorita de calidad es transversal a todas estas nuestra sigla multa va a ayudar mucho en los diferentes aspectos de las fuentes de error entonces cuando hablamos de la parte de adquisición recordemos definir correctamente el área de cobertura sobre todo para los equipos donde las filas de detectores no alcanzan a para cubrir todo el paréntesis entonces definir con el tag de cráneo simple donde va a ser nuestra región de interés apoyados en la clínica y en el grupo de especialistas es muy importante un adecuado medio de contraste es necesario que el medio de contraste tenga una alta densidad y esto ya que nos va a permitir generar curvas de calidad tener una adecuada resolución espacial y temporal recordemos que el grosor de corte no debe pasar los tres milímetros y el tiempo de adquisición por cada imagen que estemos realizando en la modalidad de cine debe ser menor a tres segundos ya que este es un estudio en donde continuamente estamos irradiando a nuestro paciente por un periodo de tiempo prolongado comparado con otros estudios tener siempre presente a lara garantizar una buena calidad de imagen con la mejor relación calidad de imagen seguridad del paciente para todos nuestros pacientes entonces recordemos multa con todo lo que hemos revisado anteriormente la inmovilización del paciente m los umbrales en este caso no los vamos a poder revisar la localización pero esta vez no de la ir y el lado y el veo sino simplemente cuando estamos definiendo nuestra área para adquirir la perfusión garantizar el tiempo de llegar al medio contraste y evitar o reducir esos artefactos que podamos tener en la parte de procesamiento pues la primera recomendación que queremos darles es protocolizar el flujo de trabajo en el procesamiento de estudios y siempre revisar multa cuando estemos haciendo la parte de post procesamiento sobre todo evaluar el movimiento garantizar unos correctos umbrales como pudimos ver los umbrales nos ayudan a determinar a la área de core y penumbra en los estudios de tomografía una buena localización de live y veo revisar que nuestras curvas sean correctas y que no tengamos otros artefactos que nos dañen la calidad de la imagen y finalmente en la parte de interpretación pues básicamente tener en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente y adicionalmente tener llevarnos para la casa que más poder generados por plataformas diferentes no son comparables entonces como conclusiones pues la primera que la perfusión es una técnica avanzada rapada rap y adquisición que aporta información relevante para la sede que es necesario conocer los diferentes factores que pueden afectar adquisición procesamiento e interpretación del estudio definir con el grupo de trabajo interdisciplinario el protocolo de adquisición y procesamiento reduce muchísimo las fuentes de error por esto el definir dónde va a ir el ahí es el veo es necesario y finalmente que es necesaria una estandarización de los algoritmos de procesamiento y formas de visualización de la información muchísimas gracias bueno depende mucho de los requerimientos técnicos que veíamos en en las diapositivas en las primeras diapositivas si el equipo cumple con con las características que mencionamos se podría y la persona encargada de estar entrenada debe tener un entrenamiento ya sea con el aplicacionista de la casa matriz con una referenciación externa es necesario que se entrene y sobre todo con el equipo multidisciplinario que trabaja en la sede definir cómo se va a procesar cómo se va a hacer el post procesamiento ya que debe ser un grupo que sea transversal a todo esto no simplemente lo que te diga la aplicacionista sino desde el rol de la clínica del grupo acb que se tenga en la clínica definir todos estos pasos de la pregunta no se escuchó y la voy a repetir es que sin cualquier tomógrafo se puede realizar la perfusión y que tienes la persona encargada de realizar el procesamiento del ingeniero nos respondió y yo quisiera decir que pues en nuestra institución usualmente a quien hace el procesamiento inicial es el 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 tecnólogo el residente y el radiólogo lo realizan si hay alguna ellos deben estar en capacidad de saber si está bien realizado o no está siempre tenemos el apoyo del ingenio de los ingenieros que nos ayudan a también a hacer un nuevamente un procesamiento pero en el nosotros tenemos un proceso continuo una continuo educación tanto desde el el tecnólogo de los residentes y continuamente los radiólogos estamos también en ese proceso de tener de estar en capacidad de mirar si él está bien realizado o no porque las decisiones tomadas con base en esos mapas pues van a ser para tomar esas decisiones terapéuticas entonces es muy importante que todo el equipo esté en capacidad de decir si los mapas están adecuados o no y definitivamente cuando no se pueden salvar los estudios preferimos no interpretarlos y quedarnos con él está simple y con el ángel una segunda pregunta es que en uno se ve cuánto medio de contraste se administra al paciente que oscila entre los 45 y 60 años de edad bueno nosotros tenemos intentado que pacientes adultos usamos siempre 50 mililitros de medio de contraste para hacer la perfusión y después para la mitad de arterias carotillas y cerebrales seguimos con la inyección de otros 50 mililitros otra de las preguntas es que la perfusión en acb se puede realizar tanto en resonancia como como en tomografía y que quien nos hace la pregunta quiere saber cuál es en cuál categoría es mejor realizarla es decir si en tomografía o en resonancia y por qué bueno esto va a depender de el tiempo si es conocido o no del paciente en tiempos desconocidos se hace en resonancia y digamos el despertarnos de ocho horas permite evaluar también la disponibilidad de equipos en la institución en caso de que pues se cuente con el resonador en tiempos desconocidos se va a hacer por resonancia y en tiempos menores a seis horas pues la tomografía va a ser de gran valor en a la hora de realizar este estudio tenemos otra otra pregunta que se pueden realizar estos estudios el tomógrafo tiene menos de 16 cortes pero si quieres enfatizar nuevamente y si tienes toda la parte de infraestructura de cine la captura durante el tiempo mayor a 45 segundos es posible recordemos definir una correcta área de adquisición y para esto va a ser muy importante la tomografía del cráneo simple y una vez definamos en compañía con el grupo clínico dónde vamos a querer hacer la adquisición tranquilamente se podría realizar la adquisición de la perfusión y el post procesamiento bueno david hay otra pregunta dice que cuáles son los principales mapas de perfusión que se manejan y para qué nos pueden servir bueno ahí depende de la plataforma te voy a contestar desde desde la experiencia que tenemos aquí en la institución nosotros tenemos el mapa de tránsito medio el mapa de tiempo al pico el mapa de volumen sanguíneo cerebral el mapa de flujo y el mapa de delay en caso de hacer los que nos van a aportar mayor información van a ser los de tránsito medio el mapa de flujo y de volumen sanguíneo y en caso de dudas el tiempo al pico nos puede ayudar a aclarar ciertas dudas que tengamos sobre los tiempos de llegada del medio de contraste una pregunta que qué consecuencia tiene un arreglo asimétrico de los detectores en la calidad de la perfusión bueno esto va no afecta realmente no en cuando estamos realizando la perfusión y depende pues la que el arreglo asimático no va a ser tan tan importante simplemente lo que necesitamos garantizar entonces que tengamos esa cobertura y que el equipo nos va a garantizar que estamos adquiriendo la perfusión el arreglo asimétrico no va a impactar no va a tener un impacto importante a la hora de la perfusión bueno que hay una pregunta que nos hacen desde méxico y dice que que muchas gracias por la por la charla que ella donde trabaja el protocolo de acción en dios que la hacen de diferente manera en uno siempre es primero la perfusión y después hacen un lavado con solución salida y después se adquiere el año y en otra es primero el ángel y después la perfusión entonces ya quiere saber cuál es en la manera correcta de realizar vale no gracias a vos por asistir por escucharnos y no pues desde nuestra experiencia y lo que hemos revisado en la literatura que siempre estamos revisando constantemente lo que primero se hace es la perfusión y después el barrio de carotías ya que cuando haces primero el barrio de carotías y haces la perfusión está contaminado entonces si recordamos las curvas no van a salir tan limpias como las que vimos en las primeras partes de la presentación de acá entonces por eso primero perfusión y después barrio de carotías yo quería anotar que nosotros hacemos con esa perfusión o sea utilizamos el ángel para hacer esa perfusión inicial del cerebro tras hacemos una sola inyección lo que decía el ingeniero es que después hacemos el recorrido de las carotías pero con la perfusión hacemos el adquirimos el ángel de una vez si lo que menciona la doctora de la perfusión como es un seguimiento en el tiempo de la trazabilidad del medio contraste simplemente seleccionamos la mejor fase arterial y la mejor fase de venosa y ya necesario hacer un barrio completo arterias carotías y cerebrales sino simplemente de las carotías así disminuimos un poco la dosis para nuestro paciente y nos preguntan que sí que qué pasa si se realiza la perfusión es necesario repetir que se debe tener en cuenta bueno en estos casos nosotros no por ser una emergencia vital repetir una perfusión no no es tan recomendado lo segundo es que lo que te mencionaba con el barrio de carotías y se hace primero de contaminación aquí va a pasar lo mismo si lo hacemos dos perfusiones pues el medio contraste no va a terminar de salir de paréntesis entonces vamos a tener una contaminación y esto puede subestimar o sobreestimar los diferentes mapas de perfusión entonces este una segunda perfusión es más de radiación desde nuestro punto de vista si no salió en la primera perfusión tomemos decisiones con lo que podemos rescatar y el grupo clínico se encarga del manejo médico hay otra pregunta que nos hacen también desde méxico y es que en una de las instituciones donde esta persona trabaja el equipo desde esta energía dual y mayor de 250 detectores en él realiza un ángel pulmonar con sólo 35 milímetros de contraste que si podría utilizarse en la misma cantidad para hacer la perfusión voy a responder la pregunta en dos partes para perfusión cerebral no es recomendado se necesita un volumen mínimo de 40 y esto que normalmente recomiendan de 50 para arriba para una correcta generación de las curvas y si estás hablando de perfusión pulmonar necesitas una mayor cantidad de medio contraste en el caso de perfusión pulmonar con medio contraste ya si es con energía dual pues no se necesitaría medio contraste sino que puedes hacer una sustracción y ver los diferentes mapas generados pero no sé si haya más preguntas pero que hemos cubierto todo lo que hasta el momento se ha preguntado no sé si hay algo más que anotar les quiero decir que al principio o sea cuando iniciamos a hacer las perfusiones pues cada una perfusión era una cada mucho tiempo entonces hacer una perfusión era casi que volver a empezar y hacer el proceso pero pero desde que iniciamos a tenerlo como el protocolo de que hacemos lo que se dijo en la charla que es el el ct el ángel con la perfusión y después el ángel de carótidas ya eso es para nosotros pues como ya es parte de nuestro vida de nuestro diario vivir entonces ya todo el mundo está familiarizado con la curva de aprendizaje y realmente pues todo el mundo está como familiarizado con lo que se hace y con los mapas tanto los clínicos como el grupo de tecnología y de tecnólogos de los residentes pero fue un proceso una curva de aprendizaje en el que dijimos bueno ya hemos hecho todo el entrenamiento arranquemos y cuando tomamos la decisión ya fue en qué año en 2000 hace tres años sí entonces yo creo que ya se volvió parte del protocolo usual y ya no es ya procesarlo es fácil pues relativamente fácil y todo el mundo está familiarizado con esto aquí tenemos otras preguntas que gracias por su noble respuesta donde puedo encontrar esta literatura lo que decías con respecto a la cantidad de contraste que se inyectaba para la perfección la charla va a quedar grabada a quedar en el canal de la fundación ahí si las repasas en la parte inferior de las diapositivas aparecen algunas referencias y puedes buscar esas referencias y vas a encontrar toda la información que necesitas aquí hay otra pregunta y es si se puede hacer en pacientes con sedación si no colabore sí 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 es posible realizar siempre teniendo en cuenta la seguridad de nuestro paciente es en caso del paciente no colabore si se sabe que no colabora puedes hablar con el grupo clínico que nos ayude con con esta sedación para que podamos realizar la perfusión y nos hacen otra pregunta y es que en resonancia cuál sería la cantidad de medio de contraste en este momento no te podría dar el dato exacto la concentración 7.5 de gauntrol o 15 ácido pero en la cantidad de lo hacemos con la cantidad de contraste que utilizamos usualmente en resonancia que si estamos usando el ácido gado técnico son 15 centímetros cúbicos y del otro 7.5 centímetros cúbicos bueno si no hay más preguntas agradecemos a todos su participación los invitamos a todos a visitarnos en nuestros canales que aparecen ahí en pantalla y están cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro en el primer la primera martes de septiembre estén en les estaremos comunicando cuál será el próximo encuentro y muchas gracias por la participación y los esperamos muchas gracias gracias a todos hasta luego y y y y y